El abogado del diablo Tengo pesadillas recurrentes Esto desde el día en que decidí estudiar Derecho hace más de ocho años La primera de ellas Fue cuando me regalaron el código penal Un viejo libro usado con marcas y remarcas Tal vez por cientos de personas antes que yo En mi primer sueño Estoy sentado tras el escritorio del amplio estudio Una gran puerta de vidrio lo separa de la calle solitaria Y mirándome fijamente Está Iván Cruza Con el rostro completamente quemado Aquel famoso psicópata que asesinó a 48 mujeres embarazadas Un caso bastante difundido y espeluznante Sin duda alguna se trataba de él Abogado Necesito sus servicios para evitar una condena injusta Me reclama amablemente a media sonrisa Yo no lo dejo entrar Con la mano le digo que no Sin siquiera levantarme del sillón Y él se retira riendo Señalándome con el dedo Mientras lanza una carcajada espeluznante Aquel hombre se retira Pero un minuto después Un hombre con cabeza y pezuñas de carnero Golpea el vidrio Su aspecto es bastante conocido Y no hay duda alguna Se trata del mismísimo Satanás Se le ve molesto Impaciente Trae unos libros en la mano Y entre ellos Mi viejo código penal Ahí es donde pierdo mi pesadilla Sigo la escena Pero sin poder escuchar los diálogos Abro la puerta Pero no lo dejo pasar de inmediato Pongo el brazo frente a él para que no ingrese Entonces Él me dice algo Unas palabras que no escucho Pero que me hacen retirar la mano Le permito entrar Y contratarme Es así que termino haciendo lo peor Trabajar seguramente para él Qué temor profundo me revela Con qué secreto impune me extorsiona Para que lo deje ingresar No lo sé No escucho lo que me dice O no lo recuerdo al despertar Siempre es lo mismo Y eso en verdad que me atormenta Lo llegué a soñar durante los cinco años de estudio Materia tras materia Siempre el mismo sueño Cambiaba solamente el asesino que pedía mis servicios Todos aquellos que llegaban en mi pesadilla Tuvieron oportunidad de ser rechazados una y otra vez Pero siempre aparecía Satanás Él y su frase muda Que me hace ceder en la intención de no dejarlo pasar Pero qué es lo que me dice Me vuelve loco el no escucharlo Trato de leer sus labios Pero no hay forma Solo sé lo que veo Rechazo a los psicópatas Pero siempre termino trabajando para el diablo Al día de hoy tengo tres años ya como abogado penal He tenido un increíble éxito en todos mis casos Y por consiguiente una notable popularidad He logrado la libertad para varios de mis clientes Los cuales penaban por errores en la interpretación de las leyes Algunos serían culpables Tal vez Pero víctimas a su vez de injustos procesos legales Pero no todo ha sido alegría Desde la primera pesadilla hasta hoy Cambiaron muchas cosas en mi vida Mi posición social El humor Incluso las amistades Sé que sonará tonto Pero hace apenas unos cuantos días Decidí bendecir mi viejo código penal Esto Con el afán de que las pesadillas terminaran Si hubieran visto la cara del sacerdote cuando me vio llegar solo Abogado ¿Cómo se atreve a venir caminando? ¿Qué no sabe que esa asesina terrible aún anda suelta? Me dijo el padre Laurent Y esto se debía A que caminé en las ocho cuadras que separan mi estudio de la iglesia Donde lo único que vi Fueron esas rejas que producen gran temor en los alrededores de mi estudio Aquel paso que te obliga a caminar vigilando tu espalda Por miedo a llegarte a encontrar con la temible Sabrina Height Afortunadamente ese no era mi caso Y lo importante Era que el padre había podido bendecir por fin mi libro Con lo que por fin Llegó el día en que pude dormir bien La verdad era esa Empecé a sentir un aire de fe en mi interior En mi día a día En mi trabajo Incluso fui capaz de mirar por la puerta vidriada en el estudio Aún en la noche Aún bajo la lluvia Pero muy pronto esa paz será interrumpida Pasaron apenas dos días Cuando sorpresivamente apareció frente a mi puerta Sabrina Height golpeando con su mano pequeña en el vidrio Esa asesina despiadada que todas las autoridades andaban buscando No les voy a mentir En un primer instante me agarré fuerte al sillón para despertar Pero no No era el caso Esto era real Ahí estaba Sabrina Posadas Quien firmara sus homicidios como Sabrina Height Era la misma que usaba un martillo Cinta de embalar Y agua hirviendo Lo hacía para torturar a sus víctimas hasta la muerte Su cuerpo diminuto de escasos unos 50 metros Con apenas 40 kilos de peso Era lo que le permitía ingresar por lugares imposibles Razón por la cual ninguna casa de los alrededores era un lugar seguro Como alguien así Una aniñada señorita rubia de 32 años puede ser capaz de atormentar a una ciudad entera Tal vez serían sus modos Siempre el mismo ritual Arrodillar a la familia a punta de pistola Encintarles la boca Y poner a calentar agua Hoyas Recipientes Cacerolas Cualquier utensilio en el que pudiera echar agua hirviendo Y cuando el agua estuviera lista echando ya el vapor Era que comenzaba la tortura Los sumergía Los bañaba Y cuando la piel dejaba de soltar burbujas Era que esta usaba su martillo No perdonó nunca a nadie Y nunca dejó un solo sobreviviente Y así era que en esta ocasión Ahí estaba fuera de mi estudio Golpeando el vidrio con los nudillos Me hace señas para que por favor le abra Y debo admitir Se veía tan inocente Que era imposible admitir que fueran 16 las familias masacradas Se supo su identidad hace escasas dos semanas Mujer soltera Una hija Empleada O una chica normal Pero la delató su propio teléfono Olvidado entre los restos retorcidos por el dolor de los Olavarría Un padre, una madre y dos gemelos de siete meses Ella vuelve a tocar Entonces yo me levanto Y camino hacia la puerta Quiero entregarme Necesito sus servicios, abogado Me dice abriendo ampliamente sus ojos verdes Yo miro a la calle por encima de su hombro No veo demonio alguno Y es entonces que la hago pasar Siéntese, señorita Debo admitir que sé quién es Y que su caso me interesa Ella habló mucho Yo expresé mis dudas Las horas pasaron Y para la siguiente tarde fui a entregarla con una estrategia bien definida Para así obtener una pronta liberación Todo un proceso habitual para mí Del cual no podía esperar menos que una ronda de prensa escandalosa Casi podría decir que un día normal En torno a mis actividades como abogado Después de una jornada desgastante llegó la noche Continué preparando y redactando oficios Hasta las cinco de la madrugada Y fue entonces que pude tomar un descanso En ese momento Todo volvió a ser igual para mí La pesadilla recurrente me atacaba de nuevo En el sueño esta vez se trata de Sabrina Haid Quien golpea mi puerta La hago pasar Y al cerrar Aparece en la puerta el carnero Molesto e impaciente Satanás quiere entrar Le pongo el brazo para impedirlo Pero el demonio me mira Y me dice lo mismo de siempre Solamente que en esta ocasión Por fin puedo escuchar su voz y comprenderlo todo Usted disculpe por llegar tarde abogado Me dice preocupado el diablo Aquí están los libros que solicitó No rechace este encargo por favor Créame que no se va a volver a repetir Y es entonces que yo respondo No te preocupes Sé que no volverás a llegar tarde Pero sin duda Que vuelvas a solicitar mis servicios Y que yo encuentre la forma De dejar libres a tus clientes Ten por seguro Que eso sin duda alguna Siempre se volverá a repetir ¿Estamos claros? Así será estimado abogado En ese momento me despierto Y es que me doy cuenta que yo En realidad no era sometido por el diablo Sino que por el contrario Venía a rogarme que yo Con mi talento y habilidad Pudiera contar con un trastornado equilibrio Pero siempre Con las leyes que el propio hombre creó Basándose a las reglas de Dios Y supuestamente En contra del mal Gracias por escucharnos Si te gustó lo que has oído Te pedimos nos regales un like Te suscribas Y compartas Esto es Radio Caníbal ¡Gracias!